Esta suena mucho en Mega 98.3, es Flores Secas, es la noche de Sky, Mega Eléctrico. No tuviste las vidrieras y las luces de León, en tus muros crecen flores, Callejón. Vos sos para ti, un perfume de esas somos, Callejón. Vos sos como el sol, tu bebilla, en tu cielo estás. Callejón. 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 Tus veredas de suburbio son de tierra y Vallejo Por las noches sos testigo de mis sueños Vallejo Tentos muros, tres en los cajitos ¡Suscríbete al canal!